Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de La Voz de Nadia. Después de que la trama corrupta de comisiones del llamado Caso Coldo explotara en la cara del gobierno, Francina Armengol se ha visto obligada a dar una rueda de prensa tras la presión a la que ha sido sometida por la derecha política y midiática. Dado que la trama corrupta operó en las Islas Baleares, donde durante la pandemia Armengol ejercía la presidencia del archipiélago, tenemos ante los micrófonos a la actual presidenta del Congreso de los Diputados para dar explicaciones. Veamos qué dice. Dado que el principal partido de esta Cámara parlamentaria ha decidido saltarse todas las fronteras y saltarse todas las líneas rojas posibles, tengo que salir aquí a comparecer para explicar algo que siento intensamente, que en política no todo vale y que no todos los políticos somos iguales. Y yo sé perfectamente por qué estoy en política y sé perfectamente el comportamiento que siempre he tenido en la política y en la vida pública. Y si quieren que les diga algo, les diré algo más. Yo entro en política, una de las cuestiones que más me ha motivado siempre a estar en política es la lucha contra la corrupción, porque vengo de una tierra que desgraciadamente la ha padecido mucho y muy intensamente. Y esa lucha contra la corrupción, que es algo que me repugna y que me detesto absolutamente, es de las cosas que más me han motivado a trabajar por lo público, por el interés general, por defender la ciudadanía, por defender a todos y cada uno de los ciudadanos, desde mi comunidad autónoma en ese momento o desde ahora, desde el Congreso de los Diputados para toda España. A ver, recuerdo perfectamente a Rodrigo Rato, tras ser imputado, decir en la televisión exactamente lo mismo que está diciendo Armengol. También recuerdo a Jordi Puyol decir lo mismo en el programa de Jordi Évole. Hay que decir también que la presidenta del Congreso no está imputada ni investigada y ni siquiera sale en el sumario. No dejaré que mancillen mi nombre, ni que mezclen, ni mi nombre, ni mi gestión, ni la gestión del gobierno que tuve el honor de presidir durante ocho años a nada que se parezca a la corrupción. Lo que hicimos fue intentar comprar donde se vendía y donde se vendía en aquel momento era en China y todos competían contra todos para poder comprar material sanitario. Esa es la realidad de lo que vivimos, intensamente, duramente. No deja de resultarme curioso que uno de los mayores exportadores de mascarillas al mundo fuese el país que dio origen a la pandemia. No insinuo nada, esto es un canal que huye de las teorías de la conspiración. Solo que me resulta curioso. Otros exportadores de mascarillas a nivel mundial fueron Japón, India, EEUU, Tanzania, Singapur o Países Bajos. Algunas empresas españolas decidieron fabricar mascarillas debido a la demanda masiva, aunque tuvieron que comprar la maquinaria en China. La política no es embarrarlo todo. Eso no es la política. La política es trabajar conjuntamente por el interés general. Ser transparentes, claro. Explicar las cosas, claro. Decir la verdad, claro. Decir la verdad. Y no embarrarlo todo. Ahora es muy fácil decir según qué cuestión es. Pero la realidad es la que vivimos y la que yo estoy explicando claramente y sinceramente y con todos los sentimientos del mundo. Es lo que pasó. Por tanto, en este concreto caso de lo que se está hablando es de la compra de mascarillas por un contrato de 3,7 millones de euros. Compramos mascarillas que se nos vendieron como FFP2. Y nosotros, la comunidad autónoma, decidida por el servicio de salud de mi comunidad autónoma, compró esas mascarillas porque los técnicos pensaron que era necesario tener esas mascarillas. Estábamos en abril del 2020, con una situación terrible para la ciudadanía, y quiero recordarlo otra vez, se compran esas mascarillas. España llegó a pagar 8 euros por mascarilla en abril de 2020, durante el peor momento de la pandemia, cuando morían 900 personas al día más o menos. Está claro que la emergencia y la escasez por la demanda mundial disparó los precios. Entiendo que muchos intermediarios se enriquecieron de forma oscena en aquellos días. Es que esto es algo que he leído en muchas informaciones. No es que fuesen defectuosas. Es que no eran FFP2, que son las buenas. Parece que les colaron mascarillas higiénicas o quirúrgicas, que están a unos 20 céntimos la unidad, por FFP2, que están a unos 50 euros la unidad. Y encima el precio multiplicado por 8 debido a la espectacular demanda. Y por tanto, se decide, por parte de los servicios de salud y por parte de los técnicos, almacenar esas mascarillas. ¿Por qué? Porque estamos en pandemia sanitaria. Porque la OMS no levanta la pandemia sanitaria hasta el 2023. Porque Baleares necesita aprovisionar material. Y se trabaja intensamente desde el Servicio de Salud para ver qué diferencia de precio hay en si son FFP2 o si son solo quirúrgicas, para poder reclamar a la empresa la diferencia de precio que hubiera podido pagar mi comunidad autónoma. Pues efectivamente eso es lo que dijo la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que había que hacer. Almacenar material y tenerlo preparado para un posible rebrote o para cualquier otra eventualidad. Se almacenan esas mascarillas, ese material, se guarda entero, porque se tiene que devolver entero. Y para que te lo paguen entero, lo tienes que tener entero. A ver si me entienden bien y por tanto se trabaja para poder hacer esa reclamación. Se hace la reclamación en tiempo y forma. Del dinero que entendemos que se nos debe a la comunidad autónoma, se hace la reclamación a la empresa. Se formaliza la reclamación en julio. Esa es la realidad. Eso es lo que hizo mi gobierno. A partir de ahí, gana el Partido Popular en Baleares. Se hace el traspaso. Pero a partir de ahí, la responsabilidad está en manos del actual gobierno del Partido Popular, que tiene que explicar qué ha pasado con el expediente que hicimos mi gobierno para que la empresa devolviera ese dinero a la comunidad autónoma. Y en el sumario, quien aparece es quien aparece. Sí, está hablando de Miguel Tellado, que sale mencionado por Coldo García en una de las grabaciones del sumario, diciéndole a uno de los empresarios implicados que se reunirá con él, con Miguel Tellado y con un tal Alberto. De este último solo se dice el nombre, pero ningún apellido. No puedo evitar recordar a M. Rajoy, nombre que solía aparecer en los papeles de Bárcenas, pero que todavía hoy, pues nadie sabe quién es. Y voy a ser muy clara. Ni yo, ni nadie de mi gobierno, ni está siendo investigado, ni sale nada del sumario, ni absolutamente nada de nada. Por tanto, yo pido responsabilidad al Partido Popular. Y le pido que estén a la altura de las circunstancias. Porque en política no vale todo y porque no todos somos iguales. Y yo voy a defender el nombre, el mío, el de mi gobierno, sin duda. Pero sobre todo voy a defender esta casa, esta institución, porque es la cuna de la democracia. Y porque creo firmemente que los ciudadanos y ciudadanas no se merecen según qué espectáculos, no se merecen según qué desgiversaciones, ni se merecen según qué iniciativas que estoy viendo y qué con dolor estoy viendo. Porque sinceramente creo que, como les decía antes, no todo vale. Por tanto, quien tenga que dar las explicaciones ahora, que las dé. Y que las dé con documentos. Y que explique claramente qué ha pasado con el expediente de caducidad de esa empresa. Y que explique quién sale en el sumario, que explique por qué sale en el sumario. El asunto es sencillo. El gobierno de Armengol devolvió las mascarillas porque no eran las que habían pedido. Y que la empresa les devolviera los 2.6 millones de euros que costaron. Y ahí está el meollo de la cuestión. La no devolución de los 2.6 millones de euros. Alguien quiso desviarlos hacia su bolsillo. Según las explicaciones de Armengol, es el gobierno entrante del Partido Popular el que tiene que dar las explicaciones porque el expediente para que la empresa devolviera los 2.6 millones de euros está ahora en manos del nuevo gobierno. Es, como mínimo, sorprendente. Que quien me pide la dimisión es el único que sale en el sumario. No voy a decir nada más. Bueno, pues Francina Armengol ha dado sus explicaciones. Le toca el turno al portavoz del Partido Popular, Miguel Tellado. Veamos qué dice. Quien acorrala a Francina Armengol no es el Partido Popular. Quien acorrala a la señora Francina Armengol son las informaciones que surgen día a día sobre una trama de corrupción socialista que salpica hasta a tres ministerios y a dos gobiernos autonómicos gobernados por el Partido Socialista. Bueno, de momento el juez Ismael Moreno no está investigando a Francina Armengol. Ni siquiera está investigando a José Luis Ábalos. Le sugiero a Tellado que si él tiene información que no maneja el juez, debería depersonarse en la comisaría más próxima y poner una denuncia. Hoy Francina Armengol ha perdido la oportunidad de dimitir con la dignidad que no tuvo en su etapa como presidenta de las Islas Baleares. Su comparecencia para dar explicaciones de las sospechas que se ciernen sobre ella, solo ha servido para mancillar una vez más la imagen de esta Cámara, la imagen de esta institución que nunca ha debido presidir. Joder con Tellado, no está ni siquiera investigada pero por lo menos ha salido a dar explicaciones. Ese gesto de Armengol es infinitamente más de lo que hizo el Partido Popular cuando explotó el caso Gürtel y los papeles de Bárcenas, ya que las únicas explicaciones que se dieron fue salir el Partido Popular en bloque con M. Rajoy a la cabeza señalando a jueces y periodistas quejándose de que se estaba urdiendo una trama contra el Partido Popular. Explico toda esta historia en un vídeo cuyo enlace aparecerá aquí arriba a la derecha. Lamentablemente no ha podido justificar porque si las mascarillas eran defectuosas y tenía conocimiento de ello, no hizo nada hasta pasado dos años, dos meses y siete días. Una comparecencia con cero autocrítica, todo complacencia, mil excusas y ni una sola explicación real. Tellado no se está basando en datos reales, se está basando en especulaciones. Insisten que las mascarillas eran defectuosas, pero no eran defectuosas, simplemente no eran las que habían solicitado y se procedió, como ha explicado Armengol, a su devolución y recuperación del dinero pagado. Hoy, desde el Partido Popular, no reiteramos en la necesidad de su inmediata dimisión como presidenta del Congreso de los Diputados. Después de escucharla, Francina ha dejado más preguntas sin contestar de las que ya teníamos antes. Pues a mí me ha quedado bastante claro. Otra cosa es que haya mentido. En ese caso, y si lo solicita Ismael Moreno, tendrá que dar explicaciones ante el juez. Uno, ¿quién hizo la llamada desde el Ministerio de Transportes para que el gobierno Balear comprase mascarillas a esa empresa en concreto? Es lógico pensar que debió ser alguien de altísimo nivel jerárquico del gobierno para que confiaran en esa llamada o accediesen a las pretensiones. ¿Fue Coldo? ¿Fue Ábalos? ¿Fue acaso el superjefe? ¿Quién se puso en contacto con la señora Armengol? Creo que hay que ser un gilipollas de nivel olímpico, si siendo un ministro o un cargo igual de importante, para enfangarse hasta el cuello por 2.6 millones de euros y además teniéndolo que repartir. Seguro que desde esos puestos tienen posibilidad de acceder a mordidas muchísimo más suculentas que esas migajas. Tellado está señalando directamente incluso a Pedro Sánchez, el superjefe, dice. Tellado, señoras y señores, menudo elemento. Para Armengol la responsabilidad política no existe, pero sin embargo su partido, el Partido Socialista, bien que se le ha exigido hace apenas unos días al señor Ábalos. Bueno, pues porque no es lo mismo. Ábalos, que hay que recordar que ni siquiera está investigado, nombró a Coldo García su asesor y por eso el PSOE le pidió su dimisión. Armengol no eligió a nadie de quienes están investigados en la trama de corrupción. Así de simple. Si lo hicieron con Ábalos, lo lógico es pensar que con Armengol, al hilo de las informaciones que hemos ido conociendo a lo largo de los últimos días y al hilo de las actuaciones de la Fiscalía Europea, deberían ahora exigirle a la señora Armengol. Es obvio que el PP ha visto la sangre y quiere sacar todo el partido posible a este asunto. Cuando más cabezas caigan, mucho mejor. Veo una clara estrategia. Esto no tiene nada que ver con defender al ciudadano. Esto es un acoso y derribo en toda regla. Son las formas del Partido Popular. Si por lo menos hubiesen dado ejemplo en algún momento de la historia de su partido, del que puedan sacar pecho para comparar, pero claro, es el Partido Popular. Repito, el problema de Armengol no es el Partido Popular. Su problema es la UCO, su problema es la Guardia Civil, su problema es la Fiscalía Europea, la Audiencia Nacional, la Fiscalía Anticorrupción. Esos son los problemas que tiene la señora Francina Armengol. El propio Ábalos calificó como estafa lo sucedido en el contrato de Baleares hace apenas unos días. La señora Armengol está cercada por un caso de corrupción que demuestra que nunca debió haber sido nombrada presidenta del Congreso porque el encargado del nombramiento conocía las sombras de duda que se cernían sobre ella. Sánchez era pleno conocedor de la investigación en marcha y por eso en julio de 2021 cesó al ministro Ábalos. Le aforó y por eso en julio de 2023 decidió premiar el silencio y aforar también primero a la señora Armengol y después a Ángel Víctor Torres, ex presidente del gobierno de las Islas Canarias. Vuelve a hacer especulaciones porque nada de lo que está diciendo se puede sustentar con datos. Tellado está especulando y formando la trama que él cree que sucedió. Sin embargo, yo veo cada vez con más nitidez que lo que sucede aquí es una estrategia para forzar unas elecciones anticipadas. Se han agarrado al primer caso de corrupción que ha rondado este gobierno para forzar la máquina al máximo con especulaciones porque, como digo, no hay nadie del gobierno siendo investigado. Espero que caigan como fichas de dominó todos los que armaron esta trama corrupta, pero me gustaría que fuesen con pruebas suficientes, no con meras especulaciones y suposiciones por parte de la oposición y más por tellado, que salen los audios nombrados por el tipo que da nombre a la trama. Armengol ha sido la puerta de entrada de la trama de corrupción en las Islas Baleares. Ella y sólo ella, llamada desde el ministerio y hoy se ha negado a aclarar exactamente por quién. Y por lo tanto nosotros lo que le pedimos es que no se excusen funcionarios. ¿Qué cobardía es esa? Armengol pagó las mascarillas falsas en siete días, pero tardó en reclamarlas 799. Dos años, dos meses y siete días. Es decir, la administración balear, la administración de Armengol era lenta, pero depende para qué. Está claro que tiran a dar. Parece que quieren venganza por la forma tan indigna y bochornosa con la que la sociedad hizo desalojar al gobierno de M. Rajoy de las instituciones con aquella moción de censura. Al igual que la venganza que llevaron a cabo contra la industria cinematográfica española durante décadas por el no a la guerra contra Aznar. Han encontrado el momento justo para golpear con todo lo que tienen contra quienes les echaron del gobierno, pero hay que recordar que el caso Coldo son migajas comparado con los ríos de millones que tenían los entramados corruptos del Partido Popular. Desde el Partido Popular le pedimos a la señora Armengol que colabore con la justicia y que lo haga desde fuera de la presidencia del Congreso de los Diputados, porque es la única forma posible y porque su deber es prestigiar el cargo que ocupa. La tercera autoridad del Estado no puede seguir ni un día más al frente de este cargo siendo investigada por la Fiscalía Europea por delitos tan graves como los que acabo de reseñar. A ver, lo que está investigando la Fiscalía Europea son los contratos suscritos por el gobierno Balear durante la presidencia de Francina Armengol. No está siendo investigada ella directamente, sino los contratos del gobierno Balear con la empresa suministradora de mascarillas, que es la empresa vinculada a la trama Coldo. La salida de Armengol es hoy más urgente que ayer y por eso desde el Partido Popular insistimos, la señora Armengol, por higiene democrática, debiera renunciar a su cargo lo antes posible. Espero que caiga todo el peso de la ley sobre quienes han urdido esta repugnante trama corrupta basada en mordidas durante el peor momento de la pandemia. Da bastante asco que mientras morían cientos de personas en España, hubo quienes inflaron las comisiones por pura avaricia. Ojalá se depuren todas las responsabilidades, sean quien sean, caiga quien caiga. Pero me parece hipócrita y descarado que sea el Partido Popular, con lo que tiene a sus espaldas, quien se permita el lujo de hablar en estos términos especulativos, porque de momento no hay ninguna imputación ni investigación sobre quienes deja la sombra de la duda de forma tan miserable. Esas formas son las que me hacen ver la estrategia de desgaste al gobierno para adelantar unas elecciones generales que es lo que en el fondo parece que buscan. Soy Frank Trípode, esto es La Voz de Nadie, gracias por estar ahí y nos vemos en próximos vídeos. ¡Gracias!